Buenas tardes a todos, a todas. Ponemos hoy en marcha el Plan Nacional Obras Más Trabajo. Obras para el barrio, más trabajo para su gente. La idea que tenemos es poner en funcionamiento proyectos, pequeños proyectos que buscan asociar a beneficiarios del programa titulares de derechos, el programa Potenciar, que va a buscar, por un lado, refaccionar espacios comunitarios, parroquias, comedores comunitarios, clubes de barrio, lo que tiene que ver con la urbanización del hábitat y del barrio, la accesibilidad, la construcción de veredas, la erradicación de espacios desde microbasurales y la generación de espacios verdes. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con fortalecer las herramientas y los espacios productivos de operativas y instancias productivas de la economía popular. Les agradecemos a todos la participación. Agradecerle a Emilio Persi con nuestro secretario de Economía Social. La verdad es toda iniciativa de Daniel, de Emilio y del área de Economía Social. Lo que a mí me plantea permanentemente el presidente Alberto Fernández es que es tiempo de reconstruir por nuevo el trabajo y en eso vamos. Gracias, Echegge, a todos.